Mía, lo que no puedo decir es que no puedo hacer. ¡Armeña, me has concaído! Porque yo no soy una persona oportunista como tú. He hecho lo que tú eras, un oportunista. Parece, pero parece. Por favor, te estás quejando. Yo no estoy, no. ¿Qué co*** te pasa conmigo? ¿Qué lo que te pasa? Por Dios. Nuestro público hoy, Danela, que estén pisos y dale un ratico fuera del programa para ver si hay un poquito de calma. Y pedimos perdón y también a nuestros invitados que están aquí. Yo creo que a lo mejor para que se tomen un descansito, tomen un poquito de agua, porque la verdad que las cosas estaban escalando. Un nivel innecesario, sobre todo para ustedes que nos ven en casa. Excúsenos, estas cosas pasan en familia a veces y es un show en vivo. Pero bueno, tenemos a alguien muy especial con nosotros. Claro que sí, un gran artista.